Muy buenas noches, bienvenidos a nuestras noches de ajedrez a través de Radio Bahía, la que te pone al día. Hoy estamos en una entrevista muy especial con Miguel Ángel Calla Guayapa, desde Arequipa y desde Puente Piedra, nuestro coordinador principal, Julio Sierra. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos listos ya para compartir la transmisión. Julito, por favor, comparte las mil transmisiones que podemos hacer el día de hoy para escuchar a Miguel Calla, desde Arequipa. Buenas noches, Miguel. Bienvenido al programa. ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de Radio Bahía, Julio Sierra también, Luis Vega, acá desde la volcánica ciudad de Arequipa. Qué bien. Estamos el día de hoy emocionados de poder contar con su presencia porque nos comenta que usted es uno de los árbitros muy importantes dentro del mundo de la federación. Es uno de los árbitros FIDE, que casi uno de los únicos, según las estadísticas, según lo que nos comenta Julio Sierra. Ah, bueno, sí, gracias, gracias por esas recomendaciones. Sí, he sido, bueno, soy árbitro nacional, no soy árbitro FIDE todavía por muchas circunstancias que pasan en la vida, pero he tenido la oportunidad de arbitrar las partidas de los hermanos Cori cuando todavía eran jóvenes, chiquillos, de 10 y 12 años, efectivamente. En un cumpleaños de Julio Granda, cuando estuvieron, por los 50 años de Julio, en la ciudad de Camaná, con el gran maestro Emilio Córdoba. He sido el primero en hacer un torneo IRT en Machu Picchu, he sido el primero en hacer un torneo IRT en Quillabamba, he sido también uno de los primeros en hacer torneos en Abancay, IRT, ¿no? Han hecho torneos grandes, sí, pero después hemos continuado con los clubes, hay varios clubes allá en Abancay. Y obviamente con mi querido amigo César Quiñones, que ha partido, teníamos un programa muy especial para el año 2022, ¿no? Pero él partió ya en el 2021, que teníamos un cronograma de actividades con el maestro FIDE César Quiñones. Bueno, y a propósito, hablando de Arequipa, hablando de Julio Granda, ¿qué tal su relación con el maestro Julio Granda? ¿Algún recuerdo? Bueno, te cuento... Ah, sí, mira, te cuento que su hermana ha escrito un libro detrás del tablero de ajedrez, su hermana Zoila, la grande Zúñiga, y cuando recibí la llamada de Julio Granda para promocionar el libro precisamente de su hermana, estuve con él casi una semana, llevándolo a municipios, colegios, promoviendo el libro. Y dentro de esos, después de una entrevista en el municipio, se me acerca una madre de familia, me dice toda preocupada, profesor, no sé qué voy a hacer con mi hija, se quiere salir del ajedrez y invertir tanto, profesor, entrenador, tiempo. Un poco preocupada la señora. Y yo le digo, señorito, pero el ajedrez sí es una pasión, le digo, mire, por ejemplo, acá, maestro Julio Granda, ¿no le gusta el ajedrez? Le dije, ¿cómo profesor me va a decir eso? Sí, le digo, señora, hay que tomarlo deportivamente, le digo, agarro, digamos, con la confianza que había con Julio Granda, le dije, Julito, un minuto, por favor, acá la señora está un poco preocupada por la historia de su hija, ¿no?, en el ajedrez. Le dije, ¿no?, que a ti te apasiona más otros deportes, ¿no?, como el tenis y el fútbol. Sí, señora, a mí me gusta más el tenis, ¿no?, y del fútbol, ¿no? Ya después el ajedrez, me dijo, ¿no? Y la señora casi se cae para atrás, imagínate que le digan eso a un gran maestro y que su hija, que se ha dedicado también tantos años, y la señora jugaba ajedrez, ¿no? Tenía un juego respetable la señora y, bueno, esa fue una de las amigas que me pasó con Julio. ¿Alguna vez ha jugado con Julio Granda, usted que está en Arequipa, usted que es arequipeño, que son paisanos con Julio Granda? Bueno, te cuento que él es de Camaná, ¿no?, un par de horas de Arequipa, y no, no tuve la oportunidad de jugar con él, más yo miré unas partidas, yo soy un jugador todavía no de primera fuerza como había en el largo del ajedrez físico, pero sí soy un jugador aficionado al ajedrez, ¿no? ¿Y cómo es que usted decide incursionar en el arbitraje? ¿Cómo usted dice, bueno, yo voy a ser un árbitro? Bueno, yo he sido uno de los directivos más jóvenes, no sé si de la historia del ajedrez arequipeño, pero cuando yo tenía recién cumplido 18 años, me nombraron directivo de la liga del ajedrez arequipa, con 18 añitos, y el presidente en ese entonces de la liga se fue a un viaje, y me dejó a cargo, en ese tiempo había torneos, apertura, clausura, femenino, ciego, escolar, ascenso de cuarta categoría, me dejó como un montón de torneos, y yo no sabía qué hacer, los demás directivos no estaban por equis situaciones familiares, laborales, y empecé a ir a arbitrar con el poco conocimiento que tenía como jugador asistente a una liga de ajedrez, y me lanzaron a la piscina, y la piscina sin agua, y una piscina todavía olímpica, ¿no? Y ahí comencé, comencé, y no había más personas que se dediquen a arbitrar, estudié un poco más, estuve en cursos, viajaba a Lima, cada año viajaba dos veces también para las capacitaciones, en ese tiempo estoy hablando desde el año 99, ¿no? 99, 2000, y precisamente hasta la fecha de hoy que no he dejado, ¿no? Le voy a pasar con Julio Sierra, que lo veo inquieto a Julito Sierra, lo veo muy inquieto por hacerle preguntas. Julio, Julio Sierra, te dejo ahí como Miguel Calla. Bien, nos dejas a nosotros, mi amigo Miguel está un poco preocupado por el enlace, si tú lo puedes dar en el enlace también, lo que pasa es que el enlace se comparte a través del Facebook, a través del Messenger, y si tienes algún link más que darle a nuestro amigo Miguel, para que pueda compartir a todos sus seguidores, que serán muchísimos, que también están pendientes a su trabajo que se está realizando en Arequipa, ya no de mucho tiempo, ¿no? Desde el tiempo de divisiones mayores, en el tiempo de Julio Grande, en el tiempo de nuestro gran recordado César Quiñones, y entre otros, este, Jórez de Álvarez del Sur. Y bueno, yo conozco a Miguel mucho tiempo, ¿no? Él, gracias a su aporte, ha creado una liga distrital, que es la liga distrital Hunter, si no me equivoco, y que creo que también tiene academias en ese sector, y qué bien que siga continuando, yo pensé que se había desaparecido por un momento, pero qué bien que ha retomado nuevamente la actividad, porque es una labor muy ardua, y ya pues tenemos acá en Arequipa, cerca al sur, cerca a la frontera, cerca a muchos países vecinos, que también seguramente tendrán, ¿no?, este, esos duelos, esos match, esas competencias similares a la cercanía de Arequipa, pues podemos hablar de Bolivia, podemos hablar de Chile, que seguramente muchos de los semilleros de Arequipa irán a concursos, ¿no?, de magnitud, ¿no?, torneos que se vienen ahora en los zonales, seguramente, ¿no?, en el transcurso del año, donde hay calendario bastante, seguramente tenemos a exponentes nuevos, nuevos chicos de Arequipa, que están dando la obra en el ajedrez, pero bueno, a ver si nos comentan, Miguel, cómo van las actividades, cómo los nuevos semilleros, si nos comentan, este, para poder tenerlo ahí en el próximo torneo, este, que va a haber en Perú, en Lima, el torneo futuro panamericano, y para ir conociendo, y también viendo, ¿no?, este, seguirlo, seguir esos semilleros. Claro, efectivamente, hay bastante actividad que se realiza en la ciudad de Arequipa, se ha constituido la liga de ajedrez de Hunter, que lo entregan tres clubes, el club Independencia, el club Namasté, y el club Wiracocha, ¿no?, con amigos míos, que son Carlos Huarca y Paul Bols, jóvenes dirigentes, no solamente del ajedrez, sino se han dedicado también al tema político, cada uno también en su área y en su profesión, ¿no?, uno es abogado y otro es ingeniero, y hemos decidido conformar una liga de ajedrez en Hunter, que es un distrito de la ciudad de Arequipa, y a través de esta liga hacemos actividad, ya contamos con un local amplio, cómodo, alquilado, pero ya contamos ya con jugadores representativos dentro de nuestro espacio del distrito, y hacemos actividad bastante, ¿no? Hubo hace un par de meses elecciones en la liga, he asumido la presidencia de esa liga, porque antes era el abogado Carlos Huarca, y ahora mi persona, ¿no?, anteriormente era presidente del club Independencia Americana, ahora asumió la presidencia otra persona, precisamente también hace un mes, el profesor Alan Álvarez, y hacemos bastante actividad, ¿no? Te cuento, Julito, que este local que tenemos del club Independencia se han acercado varios clubes, ¿no? Es la curiosidad, ¿no?, que el ajedrez nos hermana mucho, ¿no? Y en este club, que es un local amplio, que tenemos una capacidad para 300 jugadores, vienen varios clubes a hacer campeonatos de ajedrez, precisamente en nuestro local, ¿no? Y el local, en reunión de padres de familia, les hemos dicho que el local es para todos, ¿no? Para todos los que quieran hacer ajedrez, tenemos una capacidad enorme, tenemos más de 600 sillas, con eso he tenido la capacidad que tenemos para hacer un torneo grande, ¿no? Y los clubes se han unido, ¿no? Precisamente ahora, en la clausura del año 2022, hemos hecho un reconocimiento a los deportistas con cuatro ligas de Arequipa, ¿no? La liga de Yanaguara, la liga de Cerro Colorado, la liga de Hunter, y la liga deportiva, distrital, el ajedrez de Arequipa, según el término correcto de la ley del deporte, que lo preside el árbitro Fide, Paul Cutip. Maestro Miguel Calla, el tema de la liga está conformado por diversos clubes, me da la impresión, no sé si estoy en lo correcto. Claro, según la ley del deporte, son tres clubes que forman una liga, ¿no? Como mínimo, como mínimo, tres clubes forman una liga, distrital, el término correcto es liga deportiva, distrital, de, va el nombre del deporte, en este caso ajedrez, de el lugar, ¿no? Como les decía el culito Sierra, liga deportiva, distrital, de ajedrez, de Hunter. En toda Arequipa, ¿cuántas ligas existe aproximadamente, Don Miguel? De las que hacen actividad constante y permanente, son las mencionadas anteriormente, ¿no? La de Cerro Colorado, que la preside Alfredo Peraltilla, la Yanaguara, Alejandro Peraltilla, su presidente, Hunter, mi persona, y la Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa, el árbitro FIDE, Paul Cutín. Ahora, ¿cuál es el requisito para pertenecer a la liga? ¿De repente un club de la capital puede participar en la Liga de Arequipa o no es posible ello? Según conversando, ¿no?, con abogados del tema deportivo, cuando consulté anteriormente, antes de formar una liga, cuando era solamente un club, en realidad sí puede participar cualquier club deportivo, pero recuerden que el radio de acción, ¿no?, de una liga distrital, precisamente su distrito, pero como persona jurídica no le impide nada hacer en una actividad mayor, ¿no?, es decir, una liga o un club deportivo puede organizar un evento mayor, ¿no?, un evento regional, panamericano, sudamericano, porque está inserto dentro de la base deportiva, ¿no?, de su federación, obviamente. Bueno, en Cusco se realizó un evento nacional, ¿qué posibilidades existe que en Arequipa también se realice algo similar? Bueno, Arequipa cuenta con una logística tanto hotelera, también de local, de organización, ¿no?, por ser una, la segunda ciudad después de Lima, ¿no?, en capacidad logística para albergar ese tipo de eventos, ¿no? Recordemos que en Arequipa se realiza Perumín, ¿no?, y vienen empresas grandes a organizar este tipo de evento, precisamente porque cuentan con la capacidad logística para albergar eventos internacionales grandes y prestigiosos, ¿no? Vamos a ver qué dice Julito Sierra. Julio Sierra, a ver, alguna pregunta en especial para Miguel Calla. Primero fue seguir invitándole a Miguel, gran trabajo, merece, creo que ir a un por más, que se lo merece porque él está jugando ligas y obviamente en toda Arequipa que es gigante y además dando las puertas a todos los que quieran unirse ese proyecto sobre los torneos de que se puede ser uno de los tipos iguales y se puede ser con ese espacio o se puede ser intercalado por fechas, creo que sería maravilloso para Arequipa como cuna del gran campeón Julio Granda y creo que se merece, ¿no? Merece una actividad de un ente y ver los buenos jugadores que existen en la actualidad, sobre todo en las ligas que menciona nuestro amigo Miguel y nuevamente darle las felicitaciones y un gran saludo a los amigos arequipeños a la distancia. Entonces, nuevamente esperemos verlos acá en nuestra zona del norte, tanto en Mala también donde se realizan muchos torneos cada fin de semana con grandes premios y estábamos cerca al sur. Claro, efectivamente, Julito, tuve la oportunidad de jugar hace 25 años, 24 años, si no me equivoco, en el clasificatorio a Calvia en Arequipa, ¿no? fue uno de los torneos preolímpicos que tuve la oportunidad de ver, ¿no? Se jugó en un hotel, un hotel Alexander, con una capacidad de cinco pisos el hotel, ¿no? y en cuatro de ellos y en cuatro de ellos se jugó el campeonato y después tuve la oportunidad de organizar dos torneos preolímpicos, aproximadamente ocho años, si no me acuerdo, uno con el IPD y después uno también con la federación, cuando era presidente yo de la liga de Arequipa por los 75 años, ¿no? en bodas de diamante. Así que sí hay capacidad, hemos traído el equipo olímpico, ha habido presentación, exhibición en las universidades, se hizo bastante actividad, se está haciendo también bastante actividad y como cuentas también, Julito, en el local nos hemos reunido varios clubes, ¿no? varios clubes y personas que desean ser el ajedrez, ¿no? Lo, lo, ¿cómo te puedo decir? A ver, en resumidas cuentas, ¿no? Quien quiera hacer las cosas, las hace, ¿no? Quien quiera apostar a hacer cosas buenas también las va a hacer, ¿no? Palabras se las lleva el viento, ¿no? Los actos es los que quedan, ¿no? Y como habrás visto, Julito, sin mentirte me conozco todo el Perú haciendo ajedrez y en los lugares más alejados que otros dirigentes, árbitros, promotores, en cualquiera de sus funciones, ¿no? Dentro del mundo del ajedrez han desarrollado o si no he sido árbitro he sido jugador o si no he sido jugador ni árbitro he sido organizador y estamos ahí, ¿no? Y estamos ahí porque somos una familia, precisamente ahí dentro de estos viajes, dentro de estas organizaciones se han ya cuajado ya amistades, ¿no? Ya les puedes decir ya amistades, ¿no? Porque antes eras compañero, árbitro o colega o socio, ¿no? Pero después poco a poco se han formado vínculos que ya el tiempo ha fortalecido, fortalecido tanto en la organización, en arbitraje y dentro del tablero. Son experiencias muy bonitas que se han vivido dentro del ajedrez arequipeño, especialmente en el sur. Vamos a ir con los saludos de parte del público que está interactuando, estamos por aquí con corazones, pulgares arriba y caritas felices, dulce soñadora, Rita María Pérez, saludos también a Yola Barriales, Carri Jaro, aquí están los mensajitos en pantalla también, para la gente que viene escribiendo, dulce soñadora, dice felicidades, Miguel Ángel Callao, Guayapa, un gran maestro. Aparte de lo que es su papel o su rol de organizador también enseña, usted aparte tiende pues a tener de repente un taller de ajedrez, ¿cómo es su rutina en Miguel Callao en el mundo ajedrecístico? Bueno, siempre me he dedicado a enseñar las primeras etapas del ajedrez, el ajedrez de principiante, esa ha sido mi especialidad, hay otros deportistas que se dedican más a la organización de un juego para deportistas avanzados y de ahí pasa la escala, ¿no? Dejo la aposta, pero estos chicos en la primera etapa, muchos de ellos han pasado por mis manos, ¿no? Que en realidad me gusta enseñar a jugadores principiantes porque es un mundo fabuloso, los padres desean conocer un poco más y cuando tú trabajas con la verdad, la sinceridad, estos padres siempre te recomiendan, ¿no? Te cuento que también hay experiencias que cuando dejé por un breve momento el ajedrez, iban a la academia y yo les recomendaba y no, no, queremos ser profesor Miguel, ¿no? ¿A qué hora viene? ¿Cuándo viene? Y después de dos meses o tres meses porque me tuve esos meses sabáticos para reflexionar muchas cosas que pasaron, me afectó mucho la partida del maestro César Quiñones, quise dejar el ajedrez pero yo dije tanto se avanzó tantos años y tanto se había proyectado con César que dije que no puedo, no puedo dar mi brazo a torcer por más cosas negativas que hayan pasado en la dirigencia y aquí estoy más fuerte, más convencido de que no puedo abandonar en esta situación y en estas circunstancias se la quedaría eso y muchos padres de familia se habrán dado cuenta que mientras unidos estemos mejor van a salir las cosas, ¿no? Mientras más transparentes, más información se brinde, el papá está también más tranquilo, los demás dirigentes también, ¿no? Lamentablemente no se brinda mucha información y yo pienso, yo soy de mi pensar que mientras más conozca el padre de familia de la realidad, el deportista, el dirigente, el árbitro, va a haber un bonito evento, maravilloso evento que es en beneficio primero de los estudiantes, luego de la localidad en sí donde se está llevando el ajedrez y después cuando vaya a un evento nacional o internacional vamos a hacer quedar bien en alto el Perú, porque cuando sales fuera todos somos un tipo, todos somos peruanos, ¿no? Cuando sales de tu región todos son, no sé, uno, todos son Cusco, todos son Arequipa, todos son Lambayeque, todos son Piura, entonces es una hermandad, ¿no? Entonces salimos de mi pueblito, ah, ya, yo soy de Hunter, salí de Hunter, ah, mira, somos de Arequipa, salgo de Arequipa, vamos al nacional, oye, ya, somos selección nacional, vamos a un evento internacional fuera, oye, mira, ¿saben qué? Somos peruanos, ¿no? Van con la bandera del Perú y eso es lo que se ha visto en diversos eventos grandes, ¿no? Es una fiesta muy, muy bonita. Me recuerdo cuando hubo la Copa Latinoamericana en Cusco, cuando se entregaron, creo que más de 60.000 soles en premios, se dividió el torneo por categorías, categoría A, B, C, y podías ver como 30 grandes maestros en Cusco, caminabas una cuadra y veas de ahí un gran maestro y era una fiebre del ajedrez muy bonita, ¿no? Tener ese tipo de eventos de esa magnitud, ¿no? Tener una fiesta enorme del ajedrez, ¿no? Eso fue cuando Kirsten y Lugino fue presidente de la FIDE y donó esa cantidad de dinero, ¿no? Estar en la etapa formativa del ajedrez es ser un elemento muy importante porque es como para convencer a los padres por qué jugar el ajedrez, por qué el niño o el joven tiene que incursionar en el mundo del ajedrez, ¿no? Hay muchos que todavía no confían en este proyecto, prefieren el fútbol o otros deportes. En sí, para usted, ¿por qué el ser humano debe practicar el ajedrez, Miguel Calla? El ajedrez tiene varias etapas, ¿no? Dentro del tablero, fuera del tablero, yo me enamoré, te voy a contar de mi experiencia primero, estimado Luis, yo me enamoré precisamente del ajedrez por la historia, a mí me encantan las letras y leí los libros de ajedrez por la biografía de los deportistas, la trama que había detrás del tablero en sí, cuando cayó en mis manos el libro de Paul Murphy y su biografía, me la devoré, después llegó a mí, Alequín, y fue un mundo que no lo dejé, porque he visto que muchos han dejado el ajedrez por la familia, por el trabajo, por la profesión, por muchos aspectos, ¿no? Y estoy ininterrumpidamente en el ajedrez desde el año 98, ¿no? Desde que inicié no he dejado ahí el ajedrez en todas las etapas, ¿no? Algunos me han conocido como jugador, como árbitro, como dirigente, y es una etapa muy bonita, entonces el ajedrez me ha gustado más por la trama que había en la historia, recuerden que es un juego individual, personal, y el ego, la personalidad, la psiqui que hay entre un jugador frente a otro tablero es enorme, y también hay una historia de esos jugadores también en el tablero. ¿Por qué el ajedrez, no? Porque te ayuda en la formación de la personalidad, ¿no? Yo soy responsable de mis errores, soy responsable de mis aciertos, no le puedo echar la culpa, no estoy jugando una partida con Luis Vega, y ¿sabes qué? Por culpa de mi papá, por culpa de mi entrenador he perdido la partida, que estaba muy oscuro, que la pieza, que me duele la cabeza, en fin, ¿no? No puedo poner excusas, no puedo poner excusas, simplemente jugué mal, cometí un error, y tengo que estudiar, tengo que mejorar, tengo que superar ese error que he cometido, tengo que ser responsable conmigo mismo de mis aciertos, y eso ayuda bastante en la personalidad, los chicos son seguros en sí mismos de sus actos, ¿no? y la persona que lo practica también. Y después de eso es la camadería que hay con mis compañeros de club, con mis compañeros obviamente de otros clubes que tú has visto cuando termina una partida, hacen el análisis post-mortem, y dicen, ¿sabes qué? Nos hemos equivocado, en esta variante, se me cayó la torre por tal motivo, no vi la profundidad del juego, y empiezan a analizar, y comienza ahí, ¿no? A partir de una partida comienza una amistad. Para mí, la formación en la toma de decisiones, luego en formar nuevas amistades cuando juegas una partida con un jugador de otra localidad, hasta de otro, puede ser de tu misma localidad, por primera vez la conoces y una partida ya te vinculó con un nuevo amigo, más. Eso ha sido lo maravilloso en el mundo que yo he conocido del ajedrez, me ha mostrado personas de todo tipo, buenas, malas, dirigentes también, correctos, otros que no vale la pena mencionar, pero en fin, ahí está, eso es lo bonito, el tablero es claro, oscuro, y como la vida también lo es, no todo es color de rosa. ¿Cree usted que para ganar una partida Jerez va mucho más allá de poder saber mover las piezas o de tener una estrategia? ¿Cree que también va el tema emocional, el tema de, bueno, no sé, de la confianza de uno mismo, a veces también pecamos de ser excesivos en la confianza, ¿cómo debería uno prepararse para un torneo, para un evento de competencia? Pienso yo a mi modo de ver estas competencias es que la seguridad del deportista, su psiqui, su psicología, es importante, ¿no? Recordemos las partidas que hubo, por ejemplo, en el match del siglo, ¿no? Spassky con Fischer, ¿no? El tema psicológico estuvo ahí rondando, ¿no? Estuvo rondando, incluso terminada el campeonato mundial, Spassky reconoció que él nunca debió ceder ante Fischer el cambio de la localidad, sus caprichos, porque desde ahí ya le ganó psicológicamente, ¿no? La partida psicológica la ganó Fischer, y ya de ahí afectan muchos aspectos, ¿no? El match de revancha que nunca se jugó Alequín con Capablanca, ¿no? Siempre se ha quedado ahí el pendiente de la revancha, ¿no? Cuando Alequín pierde el título de campeón mundial y luego lo vuelve a recuperar, deja la bebida, se dedica más a la comida sana, empieza a estudiar las partidas y recupera el título con Mehuen. Y en fin, por ejemplo, en el match de Carpo con Cásparo, el juego psicológico, la resistencia tanto física y mental de tantas horas frente al tablero siempre juega una pasada que debemos estar preparados para eso. Yo a los padres de familia siempre les digo, el ajedrez para mí es un juego muy agresivo, ¿no? Tienes que estar preparado para estas circunstancias, tienes que estar preparado a determinada, puede ser un reclamo, la atención de la partida, estar ahí bajo la atención de la propia partida en sí, ¿no? A veces yo recomiendo al padre de familia que jueguen una partida de un campeonato, no importa más allá del resultado, para que comprendan qué es lo que están viviendo sus hijos en plena partida, ¿no? Entonces es fácil decir al padre de familia, oye, concéntrate o no te distraigas, como te dije al inicio, palabras son fáciles de decirlas, pero el hecho de estar ahí es muy diferente cuando tú juegas una pichanguita y luego juegas un partido grande, tu físico no resiste, ¿no? Tu físico ha resistido para una cancha pequeña, ¿no? Pero a ver, correr una partida grande es muy diferente, ¿no? Haciendo una comparación con el fútbol o con otros deportes más. Y bueno, ahora que usted ya tiene ya una trayectoria regular, una trayectoria amplia en el arbitraje, ¿qué nos puede aconsejar? ¿Qué puede aconsejarle usted a los jóvenes que quieren de repente seguir esto del arbitraje del ajedrez? Porque seguramente a esta hora nos escuchan pues algunos jóvenes interesados también en conocer pues el mundo del arbitraje ajedrezístico. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que podríamos de repente tener presente por parte de Miguel Calla? Bueno, en situación de arbitraje para los padres de familia y jugadores es importante que lean las bases de cada campeonato. Recordarles que las bases de cada campeonato tienen sus sus normas establecidas en sí porque cada organizador puede decir tienen que venir con tolerancia cero el uniforme el sistema de desempate el cronograma en realidad las bases de un torneo tanto para el deportista padre de familia o entrenador es importante que lean las bases he tenido mucha experiencia que va a un campeonato y no leen las bases solamente ven cuando comienza y a qué hora y nada más y después están diciendo por qué situación se dio esto no estaba informado y simplemente todo eso estaba dentro de las bases y para los árbitros la seguridad he visto que muchos árbitros jóvenes todavía no tienen esa seguridad y normal somos seres humanos el árbitro también es un ser humano puede cometer errores obviamente yo también los he cometido y he sabido subsanarlos a la brevedad posible y pedir las culpas del caso cuando sea necesario para que no se onde más en el tema quién no cometió un error pero ese error debe subsanarse y corregirse lo más pronto posible y tener la seguridad y siempre haber un árbitro más antiguo siempre le digo a los padres de familia a los niños pregunten mientras más pregunten más van a saber y mientras más sepan más seguridad van a tener para resolver cualquier circunstancia no solamente en el ajedrez sino también de la vida no saber no es malo quedarse con la duda sí porque la duda nunca ha sido resuelta no sabes vas a aprender pero si te quedas con la duda nunca vas a aprender y tener la seguridad siempre al árbitro que está recién comenzando va a haber un árbitro con mayor trayectoria mayor antiguidad o con situaciones técnicas que ha vivido la casuística en arbitraje cuando yo tengo alguna consulta en arbitraje llamo a otros árbitros para pedir los consejos ¿no? o sea es que tengo esta situación en arbitraje tengo esta duda y tengo que tomar una decisión agarro hago la llamada respectiva o un árbitro que sé que pueda tener un criterio con experiencia tanto técnica y casuísticamente para resolver determinada situación como cualquier árbitro me supongo que ellos también consultarán porque hay árbitros que consultan entre ellos mismos y deliberan entonces para los árbitros que están comenzando consultar también con otros árbitros o de su confianza o que vean ellos mismos a quien pueden pedir un consejo para resolver determinada situación yo pienso que uno siempre debe resolver con un criterio amplio ¿no? y no solamente desde su propia óptica yo puedo tener un criterio sí pero lo tengo que reforzar con personas que también han estado en este tipo de experiencia ¿no? lo he vivido yo también he pedido yo consejos y también me han pedido consejos a mí la vida es esa es una ruleta que estamos girando va a haber un momento en que alguien te va a pedir un consejo y también tú también vas a tener que dar un consejo en cualquiera de los aspectos de la partida en sí y en arbitrar entre esas consultas entre esos consejos que de repente usted ha pedido a otras personas ¿alguna circunstancia anecdótica que nos pueda comentar de repente como para tenerla en cuenta o tenerlo presente alguna circunstancia que por ahí podría ser una consulta o un caso típico que se puede presentar en una partida de mayor circunstancia no siempre ha habido pequeños detalles recordemos que antes la tolerancia a cero se implantó hace años atrás y todos tenían que estar a la hora si está programado a las 8 8 y 1 ya era walkover y perdía muchos por por exitaciones y después otra vez se llegó a la tolerancia de media hora o una hora por eso decía es importante las bases hay otros que dan walkover media hora 15 minutos son varios aspectos que se tiene dentro de una partida por eso decía la importancia de las bases y siempre sucede eso pero qué pasa si llega a los 30 segundos si está dentro del local de juego pero no hace su jugada pequeñas cosas casuísticas que suelen suceder pero no tan anecdóticas el problema de los celulares celulares si ha habido bastante experiencia en el en el mundo de los árbitros siempre cuando termina un un torneo o antes de un torneo y después del torneo nos contamos todas las experiencias posibles para que podamos resolverlo qué sucede si pasa esta circunstancia por ejemplo ahora en el último nacional jugó un jugador extranjero pero nadie le supo explicar al padre de familia que ha habido en campeonatos nacionales de otros países y anteriormente también se jugó acá en Perú que un jugador de otro país puede jugar un campeonato nacional pero tienes que explicarlo explicarlo porque como dije no saber no es un pecado pero tienes que explicarlo para algo tu función de árbitro una vez estuve en un curso la función del árbitro también es formativa tienes que explicar al padre de familia cuál es determinado sistema de desempate la hora el walkover con con todo el respeto posible porque el padre de familia precisamente está haciéndote una consulta y no es decir oye sabes qué paga tu reclavo no hace nada y allí también está la labor del dirigente los que me conocen saben que trato de brindar toda la información incluso de los errores que pude haber yo cometido tanto en una organización como traje o como jugador oye mira sabes que esto ha sucedido y esto ya no tiene que volver a suceder esto sucede en determinado torneo hay que hay que prever estas circunstancias siempre he tenido a la mano no sé hasta dos tres computadores pido y porque ya me pasó sucede el apagón sucede la impresora sucede que no está el local abierto sucede que algún jugador se perdió se cayó entonces hay muchos factores que son pequeñas anécdotas no son mayores pero esa pequeña anécdota hace quizás que una ronda se retrase que un jugador se siente incómodo y y dar todas las facilidades para que el torneo sea lo mejor posible para todos por lo menos darle una un un ambiente agradable para todos para todos los deportistas en sí porque el deportista está yendo a jugar imagínate tú como deportista niño, jugador o adulto estás concentrado en tu partida y escuchas al fondo que hay dos jugadores que están peleando o o el árbitro como el deportista le está explicando y el otro no quiere entender y empiezan a levantar la voz y te saca de tu concentración pero si fuera un ambiente armónico y hay un hay un espacio no sé para para los espectadores otro espacio para la mesa de árbitros otro espacio adecuado como para resolver los problemas de arbitraje se vería muy bonito en la organización a veces no se da y a veces se da en tratar dentro de las limitaciones que podemos tener como organizadores o dirigentes de dar todas las facilidades de comodidad para los deportistas vamos a ir con el público que también está interactuando saludos a Froilán Loaiza Rolando Vicente Santani también está escribiendo por acá saludos saludos para todos y para el amigo Miguel Calla John Canco también dice por acá saludos maestro la gente está conectada conectadísima a esta hora con la programación en entrevista al árbitro Miguel Ángel Calla Guayapa desde Arequipa y a veces se crea controversia entre las faltas y las ilegales no sé si por ahí nos puede ayudar de repente en algunos casos para diferenciar un poquito entre la ilegal y la falta A ver no sé los rayones en la planilla hacen caer las piezas en realidad la falta es una llamada de atención cuando no se ha cometido una una jugada ilegal o una falta grave las jugadas ilegales son claras en las leyes del ajedrez por ejemplo un ejemplo exagerado el caballo lo mueves como torre una jugada ilegal ha habido los niños más que nada reclaman cuando aprietan con la otra mano entonces como decía en la primera etapa es forbativo en la primera ronda si les dicen con la mano que juegas aprietas el reloj primero juegas y después anotas en la planilla y tienes que explicarles en la primera ronda sí como te decía primero puede ser una llamada de atención en realidad el juez el árbitro en el ajedrez tiene que hacer cumplir pero también es formativo explicarle que si vuelve a cometer esa falta puede ser agravada con una llamada de atención o un castigo que nos pone el reglamento de las leyes del ajedrez hay una escala de cómo podemos sancionar según las faltas según las faltas o ilegales una jugada ilegal es cuando el rey está en jaque y yo hago otro movimiento y el rey sigue estando en jaque ahora último me estuvieron consultando con el peón llega octava corona pero no tiene una pieza ahí se queda el peón y aprietas el reloj entonces se convierte en una jugada ilegal porque no puedes coronar peón tampoco rey tienes que coronar cualquier otra pieza torre, caballo al filo, dama puedes tener varias damas en el tablero esas pequeñas piecitas que hay eso del peón en la última fila es un ilegal siempre cuando aprieta el reloj claro no se culmina la jugada la jugada termina cuando se aprieta el reloj tu peón llegó a octavo llegó a octava la dejas pero no encuentras ninguna pieza a la mano no llamaste al árbitro pero apretaste el reloj para que no no corra tu tiempo eso es una jugada ilegal entonces lo que puedes hacer es llamar al árbitro con anticipación o en ese momento árbitro una dama solicita esa presencia mientras que no se chanque el reloj mientras que no se chanque el reloj el peón puede permanecer en la última fila y buscar su dama y luego ya colocarla y presionar el reloj claro 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 porque en realidad no he terminado no he terminado de realizar mi jugada el peón se queda en octava y yo tengo que coronar tengo que cambiarlo por torre caballo al filo dama entonces si no he terminado yo mi jugada porque mi jugada termina cuando aprieto el reloj la jugada concluye ahí si yo aprieto el reloj es porque estoy coronando un peón no puedo coronar un peón tengo que coronar otra pieza torre caballo al filo dama si puedo llamar al árbitro puedo poner pausa hasta que llame al árbitro al árbitro estoy he apretado pausa porque no encuentro una pieza que deseo coronar el árbitro desea un caballo una torre no necesariamente tiene que ser una dama porque si pido dama puedo ahogar a mi contrincante o con esa jugada después de una me puede puedo perder calidad o puedo perder mi partida no necesariamente es dama ni tampoco hay que suponer que es dama entonces el jugador sabe que pieza puede poner el árbitro no puede interponer y decirle oye sabes que toma pongo una dama o pongo una torre justo le pongo una torre porque es un alumno o mi hijo está jugando y le pongo una torre entonces yo le estoy ya dando otras indicaciones lo que es usual al iniciar la partida es que si en cada tablero estén dos damas una en juego y otra fuera del tablero para que pueda promocionar lo más usual es dama por la fuerza que tiene en sí pero en realidad el deportista puede pedir cualquier otra pieza todo recaballo al filo dama como dije no necesariamente tiene que ser dama y y ahí está como tenemos que reclamar una una promoción o una pieza presionar el reloj con la mano contraria al que he cogido una pieza es una ilegal o una falta mira como cuando son niños como te decía en la parte formativa explicarles que la jugo la manera correcta es primero jugar apretar el reloj con la misma mano que has hecho la jugada siempre se les indica pero hay otros niños que no lo hacen entonces hay que elevar una sanción te estoy llamando dos llamadas de atención te voy a según el reglamento te voy a sancionar con tiempo te voy a sancionar con ilegal ser formativos ser formativos en ese aspecto pero la ley es clara para todos en sí en un nivel avanzado para ilustrar un poquito el tema de ilegal y falta que vendría a hacer si juega con dos manos con dos manos es un ilegal ilegal o sea sería ilegal posicionar el reloj con la mano adversa a la que cogió la pieza exactamente ajá Julio Sierra está en estos instantes ahí haciéndome la seña que quiere preguntar vamos a ver qué dice Julito Sierra buena noche Julito sí disculpe más bien por lo que pasa que acá es un bochorno tremendo un calomento y la verdad que ya no se puede ni hablar cómodamente como antes lo hacíamos pero bueno estaba atento en el programa con las explicaciones de las reglas de todas las penalidades que se encuentran pero hay una cosa que está en duda mía sobre los reclamos dicen que reclamen que depositan 100 500 soles pero para ese reclamo yo creo que deben formar una comisión de justicia porque están muchos casos que ya se ven a la luz aclaro del espectador como padre como delegado muchos juegos antideportivos de realmente que ese ha pasado en el último torneo nacional y verdad que ya pues hay que hay que girar una vez hay que girar porque deberíamos ya crear nuestra comisión de justicia ya porque dicen que hay una comisión de justicia que vas a poner 100 o 500 soles pero si no existe si no existe en realidad ese detalle tienen que ya este crearlo para que puedan este ver lo que pasa dentro de dentro del talero en el juego o como parte fuera del talero que bueno deja mucho que desear este por el otro lado hay que entender que uno es árbitro y también hay veces uno es profesor también ¿no? pero creo que deberíamos dejar de lado esas cosas de ser simplemente neutral ¿no? eso está ocurriendo últimamente y como mencionaba nuestro amigo Miguel este las reglas ¿no? las reglas este hay nuevas reglas y a veces el árbitro no sé yo yo entiendo que si que lo indica tal con una torna dama que está desorientado por porque usted sabe que el árbitro es el máximo juez ¿no? entonces ese árbitro podría haber sido el rival con su alumno ¿no? uno puede ¿no? entonces para evitar todas esas cositas yo pienso que deben crear una una comisión de justicia ya ¿no? en todos los torneos que se haga ¿para qué? para que de una vez comienzan a formar las reglas en general en todos los puntos y quedar claramente ¿no? que el ajedrez es un deporte que se invierte obviamente pero cuando uno es apasionado obviamente ¿no? este que tiene que seguir ¿no? este no se llama inversión es una inversión buena para el niño ¿no? en el futuro le va a agradecer porque ese niño no solamente va a dedicarse al ajedrez sino un deporte calificado para una universidad para entes mayores ¿no? que lo va a servir ¿no? que lo va a servir bastante y el padre está debe conocer esa inversión que va a ser bueno ¿no? bueno para su niño bueno yo si hubiera muchos niños estarían este apoyándole ¿no? arriba abajo como dice y bueno es así ¿qué opinan ustedes? pero a lo que lo que estaba viendo en el que está muy interesante y bueno deberían formar esa comisión de justicia urgentemente bueno a ese tema Julito precisamente ¿no? en el ajedrez ¿por qué me gusta a mí el ajedrez principiante el ajedrez formativo? porque precisamente les enseña ese tipo de temas no solamente al jugador no solamente al padre de familia hay otros entrenadores que traen a sus a sus chicos y ese entrenador también tiene que saber cómo reclamar estar pendiente de las bases pendiente del horario informar al padre de familia analizar la partida son varias funciones que tiene el entrenador y otro es la función del dirigente del dirigente entonces tiene que prever esas cosas entonces tenemos que tener esa formación como entrenador como organizador como dirigente a mis pares de familia que quizás algunos no entrenan conmigo pero vienen a jugar mis torneos siempre les explico la importancia del reloj la importancia del reglamento y precisamente esta comisión de de justicia en mis campeonatos cuando voy a otros lugares siempre les informo va a suceder o puede suceder por más que sea pequeñito como les dije en un momento dar todas las facilidades al deportista para que se sienta cómodo yo tuve un problema como deportista entonces aquí me quejo porque no estoy de acuerdo con con el comportamiento del árbitro con la decisión del árbitro no estoy de acuerdo con con la participación del jugador o del delegado pero aquí me quejo aquí me informo tiene que haber dentro de la comisión organizadora un grupo que me pueda atender y resolver mi duda mi consulta o mi reclamo ¿no? dentro de las bases precisamente dicen se pagará no sé 10 20 50 100 soles 100 dólares para resolver precisamente pero yo quiero saber quién está resolviendo entonces siempre se pega yo tengo licencia del Swiss Manager y yo pego ronda tras ronda lo subo a Cherrezul y le doy toda la información al padre de familia al entrenador me piden cómo fue el resultado una hoja es mejor que se lleve esa información ¿por qué les digo? porque cuando te salgas acá de tu distrito de tu casa vas a ir a jugar fuera vas a jugar en el macro regional y en el macro regional te vas a enfrentar a otras regiones ¿y tú cómo vas un macro regional y si no estás preparado en cómo presentar un reclamo de desempate cómo presentar un reclamo de una de una decisión arbitral que no te parece correcta una un reclamo no sé a organización no son a mesas adecuadas estoy jugando un campeonato final escolar macro regional y me ponen mesas de inicial y sillas de inicial puedo jugar así o un lugar oscuro o me dan una mesa de un comedor ancha y que ni siquiera mi brazo llegue y tengo que pararme yo como jugador y estar estirando la mano entonces es dable que se presenten esas circunstancias porque ya no es un problema de partida sino es un problema ya de organización de mesa de logística o los organizadores no están a la hora o no cumplió el campeonato entonces son muchas cosas que precisamente como tú has observado ya si tiene experiencia el ajedrez tiene varios cientos de años y en organización acá en Perú muchos han hecho varios torneos o sea no es que por primera vez estamos organizando un campeonato para eso hemos tenido en base una formación tanto en club liga o equisitación información hay simplemente que la decisión política es de hacerlo bien y precisamente muchos que me conocen en el mundo de la carrera es peruana he sido sincero con todos los deportistas directivos organizadores que lo primero es el deportista primero es el deportista como tú dices ese deportista está pagando por más que pague un sol está cumpliendo contigo como deportista en pagar su inscripción aún así sea gratuito o sea tú estás asumiendo esa responsabilidad responsabilidad como organizador entonces mejor no lo hagas no lo hagas si lo vas a hacer mal no lo hagas otra cosa es que suceda como siempre dije no somos humanos puedo cometer un error pero ya no puedo cometer un error a tamaña magnitud habiendo tantas personas hay experiencia son personas que ya tienen un historial en el ajedrez con experiencia positiva positiva o negativa pero ya tienes experiencia yo hice ayer un torneo mal hoy ya no lo puedo hacer mal no puedo cometer el mismo error que cometí ayer hoy cometeré otro error normal puedo hacerlo pero para mañana o pasado para el siguiente torneo ya no puedo cometer los dos errores que hice anteriormente ya sería una negligencia ahí sí los dirigentes los padres de familia tienen que estar atentos a que no se vuelva a repetir para eso está el entrenador para eso está el dirigente la labor del dirigente no tiene que menospreciarse el dirigente es el que tiene que defender a su entrenador a su deportista el entrenador a su deportista entonces todos deben defender al deportista tenemos los saludos de Luis Alberto Arcos saludos dice Miguel Ángel Calla Luis Vega y señor Sierra saludos de parte de Luis Alberto Arcos Salazar bueno estamos en la recta final ya de la entrevista hemos cumplido ya los 60 minutos de programa pero antes de retirarnos un mensaje Miguel Calla ¿qué necesitamos en el Perú para una mejor organización? necesitamos ser responsables primero con nosotros mismos nosotros no somos dioses o sea no hay no hay el dirigente dios yo he visto estoy 25 años como jugador como deportista como árbitro como organizador como promotor no somos dioses no hay dioses acá somos seres humanos y debemos ser responsables con los errores que cometemos lo primero es respetar al deportista no puedo faltar en el respeto con impuntualidad los que me conocen los padres de familia que en Arequipa nunca he comenzado un torneo tarde por lo menos mi torneo el respeto en la puntualidad se puede hacer no es nada del otro mundo comenzar temprano un torneo a la hora las bases bien estipuladas como dice Julio Sierra el comité quién es quién es el comité organizador quién es mi plan arbitral quién es mi comité de apelaciones eso debe estar definido cuando tú vas a un evento de fútbol ya sabes quién es tu plana de jugadores quién es tu plana de árbitros quién es tu plana de organizador está totalmente definido y también nosotros como dirigentes darle la facilidad debemos ser responsables si yo soy presidente de un club debo dar todas las facilidades información logística a mi deportista para que me vaya a representar soy presidente de liga o sea es mi liga es la liga de todos o qué es entonces definir específicamente qué somos los papás tienen un criterio tienen dos ojos de frente saben qué están haciendo dónde están participando siempre les digo ustedes ya son padres de familia saben que la prioridad de ustedes son sus hijos converse con su entrenador converse con su dirigente y el entrenador también ahí cumple una labor muy importante de no mentirle o ponerle falsas expectativas al padre de familia y también exigir a su dirigente no hay una buena coordinación no solamente es como dices Luis que es lo que nos falta en una organización nos falta trabajar en equipo nos falta unidad y nos falta nos falta respeto entre nosotros mismos yo no puedo hablar mal de un dirigente no puedo hablar mal de Julio Sierra oye sabes qué Julio Sierra ha hecho esto Luis Vega oye tengo un programa con Luis Vega y le digo sabes qué Luis esto tenemos que hacer para mejorar tú yo por él viene todos nosotros porque cuando salgamos defendemos una sola bandera defendemos Perú si somos de nuestra localidad todos somos un equipo y esta localidad va fuerte unida muchos problemas dirigenciales han sido precisamente porque no hubo unidad primero en su base y esa base se refleja en la superestructura la base siempre va a ser importante en la superestructura como dice una ley dialéctica la base económica determina la superestructura económica es así la base siempre va a determinar la estructura final muchísimas gracias Luis Vega Julio Sierra muchísimas gracias me siento muy agradecido el tiempo es corto una hora sale volando igual de una partida gracias por tu tiempo saludos cordiales a la gente de Arequipa estamos desde Mala estamos transmitiendo y se viene un aniversario de la asociación el rey maleño para el mes de abril y se va a hacer un torneo la invitación cordial a todos los ejercistas de Arequipa para que visiten Mala en el mes de abril ya estaremos anunciando la fecha exacta del horario y esperamos de repente contar con su presencia de los amigos arequipeños ya que ahí hay un potencial muy fuerte de ajedrecistas y bueno estamos ya en la red final Miguel palabra final es algo más que adicional o agregar que siempre nos mantengamos unidos como familia un asumus es nuestra farce internacional el deportista y no tenemos enemigos en el tablero tenemos un contrincante sí no tenemos un enemigo así que mantengamos la unidad seamos fuertes y mejoremos cada día nosotros mismos y nuestros estudiantes también van a seguir nuestros pasos un abrazo éxitos bendiciones Luis y Julio buenas noches Miguel muchos éxitos hasta una próxima oportunidad hasta luego